de verdad que se gana mucho dinero o sea el pago es muy bueno y es mi trabajo en corea del sur buenos días youtube hoy estoy de vuelta con mi cafecito habéis visto como me lo he ido a comprar la tienda conveniencia y estoy impresionado cada vez en las tiendas de conveniencia venden más cosas antes las comparaba con un supermercado pero ahora parece un restaurante o sea habían como hamburguesas ensaladas me compré la ensalada que os he enseñado y la verdad que estaba bastante rica un poco como así seca pero le doy como un 7 de 10 félix manuel me dijo que las tiendas de conveniencia la comida aunque pueda parecer muy procesada lo que son como alimentos frescos eso es de muy buena calidad y siguen como unos estándares de higiene y como de seguridad muy altos así que la comida fresca en teoría se considera de buena calidad pero bueno bienvenidos otra vez más a mi canal de youtube muchísimas gracias de verdad por dejar que os acompañe en vuestro tiempo mientras miráis los blogs yo de verdad que os quiero muchísimo y hablando de vosotros toca escoger ya el nombre creo que hay tres que son los que más he leído que uno es mi favorito se llama cafecitos imaginar si os llamase cafecitos hola cafecitos actualización cafecitos cómo estáis cafecitos eso me encantaría así que creo que os voy a llamar cafecitos o si no también había como james lovers o algo así y el otro la verdad que no me acuerdo muy bien mismo cuando suba este blog voy a publicar en las historias de mi instagram como una encuesta y tenéis que votar el nombre que más os guste pero por favor escoger cafecitos hoy es martes y por fin llegan mis mejores amigas de españa paula y jules las voy a buscar en el aeropuerto pero como a la estación de tren donde llegan que necesitan ayuda con las maletas y también porque me traen bastantes regalitos de españa ya os voy a enseñar pero antes de eso tengo que ir a comprar cápsulas de café porque por eso me iba a comprar uno en la tienda de conveniencia porque esta mañana no me quedaban este viernes también voy a empezar las que pienso que van a ser mis últimas cinco sesiones de láser realmente espero que sean las últimas si no pues obviamente voy a seguir haciendo más sesiones pero realmente pienso que con cinco más ya no me va a quedar nada de pelo ahora mismo hace como casi dos semanas que no me afeito y no sé si se puede apreciar donde tengo más pelito es como por aquí la barbilla y como por aquí y literalmente son las cuatro de la tarde ahora mismo no he hecho nada con mi vida en el día de hoy pero sí que he editado un tiktok así que eso me ha hecho sentirme productivo así que me voy a terminar el cafecito y nos vamos a comprar más cápsulas de café soy adicto a disfrutar del vlog ok yo sé que dije que no me había gustado esta marca y que no volvería a comprarla pero me he dado cuenta de que es una marca local coreana que es pequeñita dentro de lo que cabe y no sé prefiero como dar mi apoyo a este tipo de marcas que a starbucks o an espresso entonces voy a probar un nuevo sabor o una nueva intensidad y le vamos a dar la segunda oportunidad que se merece sólo venía por café pero ya estoy comprando demasiadas cosas aquí venden peanut butter súper barato curiosamente también unos huevos que dicen que no están como con antibióticos o sí y también este hummus se ve delicioso y ahora estaba buscando se vendían esas perlitas que huelen bien en la lavadora la última vez compré aquí y ahora no las encuentro entonces quizás las dejaron de vender o se agotaron pero bueno ya me voy a pagar para no comprar más cosas centros comerciales coreanos y sus tiendas curiosas este espejo creo que rose de blackpink siempre se hace fotos con un espejo así que tiene en su casa pero uy qué caro el bálsamo de labios 27 mil wones es como 25 dólares algo curioso es que a los coreanos les encanta todo lo que es perfumerías olores velas cosas así y hay muchas tiendas como esta que se llama eso que son muy populares aquí en corea esta también es súper popular viredo porque creo que jenny de blackpink la usaba este perfume o no me acuerdo de él nos vamos ya actualización me he ido a comprar otro esto americano y me estoy comiendo también el hummus este de calamata que es como unas aceitunas creo y es delicioso un poco cerrado para mi gusto mientras espero a mis amigas vecinas que lleguen de incheon como está volvemos a mierda habéis hecho de menos corea sí a ver dónde es cierto y a mí a ti lo que más huevos he comprado huevos y eso hummus delicioso de aceitunas me lo he comido mientras esperaba esto pinot butter donde en un supermercado las manos rojitas de las maletas y yo os enseño la mercancía que me han traído mis amiguitas de españa todo esto son cosas que no puedo comprar en corea o que son demasiado caras como el desodorante obviamente venden desodorante en corea pero suele ser muy caro y las marcas que hay aquí a mí personalmente no me quitan el olor de sudor y este me funciona bastante bien luego tengo este serum que curiosamente está hecho en corea es una marca coreana pero que no vende en corea pero esta marca de skin care drunk elephant yo la solía usar como en 2018 tenía literalmente todos los productos de esta marca y me iban genial para la piel pero sí que es verdad que es muy muy caro y cuando vine a corea empecé a usar productos coreanos que son mucho más económicos y de regalo venía este serum de vitamina c que me acuerdo que lo usaba luego tenemos por fin el skin tin que tanto me gusta para que veáis lo mucho que aprovecho este skin tin siempre lo intento usar como hasta la última gota pero cuando lo abro es como que se seca luego también tengo miel aquí la miel que venden aquí no me gusta y creo que lo más importante pastillas para dormir estas a ver si encuentro en la marca porque quitaron como la cajita en corea no se puede hacer esto de ir a la farmacia y decir me puedes dar pastillas para dormir porque no las venden y yo tampoco tengo como un problema realmente de ir al médico porque no puedo dormir por las noches y estas son como naturales y me van super bien y nada esto es todo tengo la mascarilla del chisme puesta ya sabemos lo que se viene ahora así que poneros cómodos porque empieza el chismecito de la semana primero de todo hoy ha sido miércoles y siento que no he hablado todavía en el blog pero porque estaba bastante ocupado he salido de trabajar y luego me ido como a comer kimbap y a visitar un palacio por si alguien no lo sabía el último miércoles de cada mes es completamente gratuito entrar a los palacios de corea del sur así que quería aprovechar para visitar un palacio el siguiente chisme es sobre el señor arquitecto muchísimas gracias de verdad por compartir todas vuestras experiencias vuestros consejos en los comentarios del anterior blog literalmente me los he leído absolutamente todos y después de estar reflexionando sobre esto he decidido que no me voy a encontrar más con el arquitecto porque es tan simple como si es algo que yo no quería hacer por qué me planteé hacerlo o sea a mí ahora mismo lo que me apetece es tener un compromiso con alguien y ya está si la persona con la que me estaba encontrando en este caso el arquitecto no está en la misma página que estoy yo cerramos el libro y cada uno por su parte pero también pienso que vamos a dejar aparcado un poquito el tema de james encontrando novio namja chingu en corea del sur porque pienso que me convendría estar dedicándome todo este esfuerzo toda esa energía mental en mí mismo y en estar feliz y conocerme a mí mismo y como tenerme a mí mismo como novio así que ese va a ser el plan a partir de hoy pero bueno nos voy a dejar sin chisme esta semana toca hablaros de algo que lleváis tiempo preguntándome y yo lo entiendo lo entiendo perfectamente que os creo curiosidad y es mi trabajo en corea del sur son varias razones por las cuales yo no había compartido de qué trabajo hasta ahora principalmente porque para mí no es tan relevante o sea para mí es un trabajo a tiempo parcial pero entiendo que si os estoy compartiendo mi vida en redes sociales en youtube en tiktok pues tengáis curiosidad de de qué trabajas james entonces no os preocupéis os voy a contar todo básicamente yo trabajo para una empresa para una agencia una organización que ellos se dedican a como reclutar aunque reclutar no es la palabra pero ya me entendéis no como contratar a extranjeros que están aquí en corea porque su intención a ver tengo que escoger como las palabras muy buenas para que lo entendáis porque es un poco confuso la motivación la intención de esta empresa es que los niños pequeños coreanos tengan un primer contacto interactúen con extranjeros entonces ellos lo que hacen es como coger a los extranjeros y nos llevan a parvularios coreanos no somos profesores de inglés tiene que quedar muy claro eso o sea no somos profesores de inglés no somos profesores de nada no estamos a cargo de los niños en ningún momento y creo que esto es bastante importante porque yo no tengo la formación los estudios ni para ser profesor de inglés ni para estar a cargo de niños pequeños una vez dicho eso que repito es muy importante o sea yo no soy profesor de inglés no soy profesor de un parvulario pero como os decía esta agencia nos lleva a los parvularios y estamos en contacto con los niños jugamos a juegos cantamos canciones les enseñamos vocabulario súper básico como palabras sueltas como coche mochila cabeza a las partes del cuerpo todo eso en ningún momento les ponemos deberes o les ponemos a prueba es simplemente un juego y es por eso que es un poco complicado porque yo realmente no sé cómo definir mi trabajo porque no soy profesor o sea yo no tengo la formación para ser profesor no simplemente yo llego al parvulario las clases duran como 25 minutos y hago unas cinco clases en todo momento estoy acompañado por las profesoras coreanas de verdad de ese parvulario que ellas están a cargo de los niños yo siempre como que les saco tema de conversación aunque obviamente son niños pequeños y casi no hablan inglés pues pregunto qué han comido cuál es su color favorito también hay varios niveles obviamente los niños más grandes creo que tienen cinco años y los más pequeños como dos años otra razón por la cual yo no quería compartir este trabajo es porque sé que ahora mucha gente va a decir james yo también quiero estar en corea trabajando de esto porque de verdad que se gana mucho dinero o sea el pago es muy bueno yo trabajo súper poquitas horas más que nada porque no me compensa trabajar tanto aunque son sólo dos horas y media al día que trabajo son dos horas y media que estás constantemente hablando cantando creerme que yo acabo agotado cuando salgo del parvulario porque los niños son niños pequeños están llorando se te tiran encima te empiezan a escalar te tiran del pelo o sea son niños pequeños al fin y al cabo entonces es un trabajo muy muy agotador definitivamente todas esas personas que os dedicáis a la educación infantil tenéis todo mi respeto absoluto como os decía sí que es verdad que el pago es extremadamente bueno me llega perfectamente para cubrir el alquiler del one room y todas las facturas incluido el seguro médico otra razón por la cual no me apetecía compartir esta información es porque la empresa la organización para la que trabajo no les hacía mucha gracia que yo dijera todo esto obviamente en el parvulario yo no puedo grabar no puedo hacer fotos no va a hacer vídeos es obvio porque estoy con niños pequeños y ellos tampoco dan visado ellos no proporcionan un trabajo de visado ni lo van a hacer entonces no es que uno puede llegar a corea contactar a esta empresa y ya se puede quedar a vivir aquí recordar que mi visado es working holiday y me permite tener un trabajo a tiempo parcial y nada ese es mi trabajo ya os dije tampoco era nada como tan como wow de qué trabajas james es un trabajo como no quiero decir normal porque tampoco es como el trabajo más normal del mundo pero es un poco confuso y de hecho la empresa para la cual trabajo siempre me está diciendo como james quieres ir los martes y los jueves a otro parvulario y yo como que no porque al principio sí que trabajaba de lunes a jueves iba dos parvularios diferentes pero eso era agobiante no el siguiente nivel porque uno de los parvularios al que iba anteriormente los niños estaban literalmente locos cuando os digo locos es locos me acuerdo una vez que una niña se tiró una estantería encima suyo o sea yo no sé cómo lo hizo porque esa estantería estaba anclada a la pared las profesoras se quedaron flipando y yo más sé que suena como un trabajo muy divertido yo también lo pensaba antes de hacerlo porque cuando me lo propusieron yo encontré ese trabajo porque una amiga me dijo james han enviado este mensaje de que están buscando a extranjeros que estén dispuestos a hacer estas cosas y dije así claro porque ya os digo el pago era muy bueno pero es algo que todavía se me hace raro decir que este trabajo es agotador porque como lo estoy explicando cantar y jugar juegos con niños y obviamente para ese trabajo no hace falta saber coreano de hecho yo he aprendido mucho coreano en el parvulario porque entiendo perfectamente las palabras o las frases simples que dicen los niños pequeños y eso como que me sirve a mí también para practicar y nada pues aquí tenéis de qué trabajo en corea del sur espero que lo haya explicado bien no sé cuando lo edite quizás voy poniendo como matices en la pantalla porque seguro que me estoy olvidando de cosas ok me quité la mascarilla porque se estaba arrugando demasiado ya está como prácticamente seca pero pues espero que ahora os sintáis como más cercanos a mi vida o sea o que sepáis más de mí me he dicho al principio es un trabajo al cual yo no me voy a estar dedicando el resto de mi vida o sea cuando se termine este visado voy a dejar de hacer este trabajo la empresa que me contrató como que no les hacía mucha ilusión que yo hiciese esto público porque saben que hago como redes sociales y esas cosas así que si me preguntáis yo desafortunadamente no os voy a dar el nombre de la empresa ni os puedo como poner en contacto con ellos porque realmente ellos no me lo permiten así que este es el chisme que os quería contar hoy mañana empiezan las casas de coreano estoy un poco nervioso nervioso en plan bien porque estoy como emocionado de empezar a aprender pero bueno ya veremos cómo funciona yo me voy a dormir ya nos vemos mañana actualización de este blog hoy es jueves hoy es el día que empiezo la academia pero antes de eso ya os contaré luego pero estoy de camino a un café que vi por instagram y llevo como desde que llegué a corea queriendo ir a este café porque tiene algo muy especial y es que te puedes escribir una carta a tu yo del futuro ese es el plan del día después me iré a casa si tengo tiempo y luego ya me iré directo a la academia estoy un poco nervioso y quiero ir como a un daiso o a un mochi de alguna papelería para comprar material creo que estas son todas las cartas que tienen que enviar a los clientes que vienen a este café wow hay demasiadas porque no sé si se ve pero pone como la fecha marzo 6 febrero enero entonces supongo que se organizan por meses y así lo envían que me he pedido a este americano y el craft el este vegano ahora se actualizó y me han dado el sobrecito donde tengo que escribir la dirección aunque hacen envíos internacionales también y tú eliges cuando quieres que te la envíen y obviamente la postal está escogido está no sé por qué pero bueno lo voy a escribir aquí y esto es para fundir el sello ahí hay como fuego ahora os enseñaré y pues se funde el sello y yo lo he escogido de color azul y me han regalado estos stickers la actualización de este craft el pues no está malo o sea para ser vegano está rico pero si no fuese vegano diría esto está muy malo dato curioso de james yo fui vegano por tres años por tres años fui completamente vegano pero ya luego cuando llegué a la universidad dejé de serlo o sea mirar estas vistas y mirar estas vistas debería haber escrito aquí mi carta pero bueno está bien no lo sabía y incluso se puede subir más arriba vamos a ver si no me mató con estas escaleras uy qué calor no qué bonito la azotea es impresionante o sea mirar estas vistas de hecho yo os había recomendado este café de aquí se llama shelter y no sabía que este de aquí era el de la carta pero bueno precioso no me ha hecho demasiada gracia leer esto que nos hacen responsables por cualquier problema que puedas tener con el uso de las escaleras o de la azotea ese es el café creo que se merece que le haga como un youtube short un tiktok porque fue súper interesante pero si alguien se interesa el nombre es aquí también lo pondré en la pantalla en la traducción como en del hangul la actualización de este blog falta una hora para que empiece la academia y me he perdido chicos nunca había venido como a esta zona donde está mi academia o había venido muy pocas veces y casi todas las paradas de metros se llaman como igual pero se diferencian por números y me he liado me he bajado como en dos paradas antes pero de una línea diferente entonces creo que la mejor opción será ir andando así que espero que me dé tiempo de ir al muji a por lápices polis porque literalmente no traigo nada pero bueno me voy a dar prisa y seguro que llego mirar estos ancianos jugando a juegos de mesa así vamos a terminar ok me estoy volviendo un poquito loco con todos estos lápices y quiero comprar también como flashcards no sé cómo se llaman en español como tarjetitas de estudio para el vocabulario y esas cosas a ver si aquí encuentro mirar en contra de estas que son más pequeñas de lo que me gustaría son así como muy estrechitas pero para palabras de vocabulario esto es genial así es como se ven las clases la mía es la del final se ven tipo así buenos días bueno hoy por fin me vuelvo a hacer la depresión láser creo que hace más de tres semanas que no me hago una sesión entonces ya tocaba hoy voy a empezar las que espero que sean las cinco últimas me tengo que dar un poco de prisa tengo que salir de casa como en media hora pero de mientras que me estoy afectando os cuento un poco sobre la academia de ayer la verdad que me gustó mucho obviamente es sólo hecho una clase entonces tampoco puede ir a esa mejor academia del mundo pero me gustó que éramos pocos en la clase somos seis personas mi profesora es un amor de mujer realmente ya os dije que iba directamente al nivel 2 y que me sentía un poco intimidado por eso pero la verdad que no hubo como ninguna gran dificultad pude entender todo lo que decía la profesora porque yo puedo entender mucho de coreano o sea en el día a día lo entiendo todo lo que pasa es que yo pues no me sé expresar por ejemplo cuando voy al sitio de la clínica ellos me preguntan te has afectado esta mañana y yo sé que me están preguntando eso ellos digo sí en plan me ha afectado pero yo no sabría deciros cómo se dice la pregunta tengo ganas de volver la semana que viene y nada me voy a afectar porque estoy hablando y no me estoy afectando y por cierto ahora que he empezado como a estudiar coreano y tengo que hacer deberes y esas cosas por ejemplo después de la depresión láser me gustaría ir como a un café a estudiar o hacer los deberes lo que pasa es que no tengo ninguna bolsa como grande para llevarme los libros el ordenador o cualquier cosa así o sea por una foto en la pantalla de la que me quiero comprar que es como la más popular ahora mismo en corea pero es muy difícil de conseguir entonces eso debería encontrar como alguna bolsa también para ir a la academia y volver y llevar los libros y todo eso hoy como que me lo han hecho más por aquí por la barbilla y ha usado un láser diferente o sea como el mismo láser pero una punta del láser por decirlo de alguna manera diferente porque me ha dicho que el pelo de aquí es como que cuesta mucho de quitar entonces ha sido más intenso pero no me ha dolido tanto quizás es porque aquí es como que hay hueso y no duele tanto por cierto desde aquí le doy gracias a mi ex novio porque él me compró esto porque sabía que me estaba haciendo el tratamiento del láser y me lo compró como agua siempre que salgo de las sesiones de láser me encuentro como súper desubicado no sé dónde ir no sé qué hacer pero hoy he quedado para ir a cenar al haidilao que creo que no os lo he enseñado nunca es mi restaurante chino favorito así que va a estar súper interesante voy a ir con mis vecinitas como para celebrar que han vuelto a corea como voy a comer mucho en este restaurante me apetece comer algo súper ligero como un kim pap y barato también entonces vamos a ir a comer kim para justo hoy os hablaba de que me quería comprar este bolso y aquí lo venden en imitación en muchísimos colores aunque no me convence el tamaño tan grande me quiero probar el original para ver si es diferente de color y gol mayo 18000 practicando mi korean korean saliendo de haidilao toda una experiencia de verdad tenéis que venir a este restaurante si estáis en seúl aunque también está en china y en muchas partes del mundo a que sí lo aprobamos no te preocupes vamos a averiguar madre mía no sé lo que parezco ahora mismo pero os tengo que despedir de este blog seguramente estáis preguntando james que llevas puesto en la cara y son estos como toner packs que creo que es algo que sólo existe en corea del sur básicamente son como unos algodoncitos que están empapados en serum en tónico y pues yo los uso como si fuese una mascarilla y me los dejo puesto como 15 20 minutos y algo lo retiro pero bueno el bloque hoy duraba demasiado tiempo y tengo que cortar algunos clips luego comentarios que dicen ojalá los blogs de james durasen media hora creerme que no queréis un blog de media hora se hace muy pesado ayer fue sábado y grabé súper súper poquito me invitaron como una fiesta así de creadores de contenido aquí en corea que hablamos español muchos eran coreanos entonces yo me llevé a félix manuel estaba también china abril mi amiga paula y realmente estuvimos tan ocupados como hablando entre nosotros y conociéndonos que en casi no grabé nada pero sí que grabé con algunos clips de los tacos bueno hoy ha sido domingo no he hecho nada interesante he editado este blog estáis viendo esto comentar que habéis llegado hasta el final porque entonces sois como los verdaderos cafecitos esta persona semana tengo muchísimos planes creo nos vemos en el próximo blog os quiero mucho que iba